Si tuviésemos que en una sola frase resumir un amplio programa electoral denso que han trabajado y que hemos hecho en el que dibujamos la Canarias del Futuro, es que los derechos de los canarios son el eje central de nuestro programa electoral. El programa electoral de coalición canaria PNC unidos por Gran Canaria es los derechos de los ciudadanos canarios. A partir de ahí esbozamos multitud de ejes, ejes principales como el que creemos en un desarrollo de Canarias de islas iguales, islas a la misma velocidad. No tenemos que competir entre nosotros, se puede defender a Gran Canaria y defender a Canarias a la vez. No todo tiene que ser contra nosotros, tenemos que ser coherentes contra los discursos. No podemos decir en Madrid que somos distintos y luego hacernos distintos desde Gran Canaria al resto de las islas o entre islas. Eso es un síntoma de estrechez política, estrechez de mira y de luego nada beneficioso para el archipiélago. Unas islas sostenibles medioambientalmente y económicamente. Un eje de movilidad tan importante y en el que hemos trabajado y el vicepresidente del gobierno ha trabajado. Un eje de economía y hacienda. Un eje por supuesto de sanidad, educación, empleo, bienestar social. Todo eso que tiene como denominador común la defensa de nuestros derechos se puede cristalizar en nuestro régimen económico fiscal y nuestro estatuto. Y con nuestro programa electoral lo que queremos es proyectar esa Canarias del futuro aplicando las herramientas de las que nos hemos dotado en estos últimos años para poder generar desarrollo, empleo, mejor distribución de la riqueza y situar a Canarias en la media de todos los indicadores socioeconómicos de España. El compromiso que adquirimos con la sociedad canaria es el de situarnos en los próximos cuatro años en la media de todos los indicadores socioeconómicos. Para eso tenemos que avanzar más que el resto de las comunidades autónomas. Y nos hemos dotado de esas herramientas. Nos hemos dotado de las herramientas fundamentales gracias al trabajo que se han habido haciendo en los últimos años en el que por supuesto nuestra presencia en Madrid ha sido fundamental. Donde el trabajo de las instituciones, todas aquellas instituciones que han querido trabajar con lealtad no solo con el gobierno de Canarias sino con todos los agentes socioeconómicos de esta tierra hemos podido ir alcanzando metas y acuerdos que ahora, ahora existe un riesgo real de que se vayan a la basura. Y ese es el momento en el que nos estamos jugando y en el que nos enfrentamos el próximo 26 de mayo a unas elecciones. Tenemos ya en la primera parte del partido a una de las mejores al frente con Guadalupe. Se nos quedó María por los pelos, pero todo llegará. La tenemos en el Congreso de Diputados. Como bien decía Pablo, el éxito de las elecciones del 28 de abril en la que muchos decían que íbamos a desaparecer ha sido una inyección de moral. Ahora queda la segunda parte del partido. Necesitamos un ayuntamiento de Las Palmas encabezado por Nardi Barrios fuerte, que planifique, que no se dedique a hacer ocurrencias, como el carril bici, seguir más lejos. Necesitamos un cabildo de Gran Canaria fuerte, liderado por José Miguel Bravo de Laguna, que sepa realmente que se puede defender a Gran Canaria y defender a Canarias a la vez, que colabore con el gobierno de Canarias, que no le dé la espalda a la ciudadanía, que no se tape los ojos ante el retraso al que está sometiendo a esta isla y que nos va a lastrar los próximos 10 años y no arrastra ni lastra solo a Gran Canaria, arrastra y lastra al conjunto de Canarias. Necesitamos un Parlamento de Canarias con hombres y mujeres como Pablo y Rosa Dávila, como José Miguel, como los compañeros que me acompañan en la lista regional, que realmente sea la voz del pueblo canario y que no se escondan y miren para otro lado cuando se vulneran y se pisotean nuestros derechos, cuando se aprueban presupuestos por el gobierno de España en el que todos nuestros logros, absolutamente todos, son ninguneados en la ley de presupuestos. Y necesitamos, por supuesto, a un hombre como Luis, en Europa, que entiende perfectamente lo que es Europa y lo que son las regiones ultraperiféricas, que es capaz de defender las singularidades canarias. Y cuando se debate o se pone en peligro el estatus de nuestra comunidad autónoma como región ultraperiférica, sabe de lo que habla, porque conoce las nueve regiones ultraperiféricas y es capaz de defenderla en esa Eurocámara donde el panorama va a ser muy distinto al que tenemos en la actualidad y donde el euroscepticismo y aquellos que no creen en la Unión Europea que tanto bien nos ha traído a Canarias pueden tener incluso hasta una mayoría en ese Parlamento Europeo. Por lo tanto, nos estamos jugando nuestro futuro y ese es nuestro programa electoral. Con medidas concretas, por supuesto que vamos a tener medidas concretas como reducir las listas de espera un 40%. Ya las hemos reducido un 28%, pero las vamos a reducir un 40%. Por supuesto que vamos a trabajar en la educación, en la educación bilingüe, en la formación profesional y vamos a crear el observatorio de la formación profesional. Por supuesto que vamos a hablar de vivienda tan necesaria. Tenemos en el Consejo Económico y Social un plan de viviendas con 4.000 viviendas públicas para los próximos cuatro años y las vamos a hacer. Y por supuesto que vamos a oponernos y por eso hemos puesto la línea roja con Vox a cualquier retroceso contra los derechos de la mujer porque nosotros no creemos en esa sociedad de débiles y de fuertes. Creemos en una sociedad igualitaria y lo estamos llevando a las aulas y se está llevando desde la política del Gobierno de Canarias. Vamos a exigir y vamos a ser coherentes lo que votamos en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas lo votaremos en el Pleno del Cabildo, en el Parlamento de Canarias o en el Congreso de los Diputados que es nuestro fuero canario, nuestro ref y nuestro estatuto y lo vamos a hacer coherencia. No vamos a decir aquí una cosa y decir ahí otra. Vamos a trabajar por la sostenibilidad y estamos en disposición de en el 2025 tener el 45% de la energía renovable. Vamos a trabajar por nuestro campo, por nuestro paisaje y vamos a defender ese ref agrario que luchamos y que trabajamos todos con el sector unidos de la mano para que podamos tener la compensación al transporte para que podamos tener los seguros agrarios la desgrabación de los bienes corporales que el Gobierno Socialista lo ha llevado al Tribunal Supremo para evitar que nuestros trabajadores del sector primario puedan descontarse eso en sus declaraciones y vamos a defender, que ya lo ha dicho tanto Podemos como el Partido Socialista, que quieren cambiar la ley del suelo esa ley del suelo que ha permitido hacer compatibles actividades o la instalación de las energías renovables. Eso va a nuestro programa. Vamos a seguir ahondando en las rebajas fiscales, por supuesto. Hemos puesto la eliminación del IJIC o la deducción o la bonificación al 99% de las autoescuelas porque son enseñanza también y son elementos necesarios para poder formar incluso, tener un carnet profesional. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando. Les estoy haciendo un resumen con la aprobación de la Ley Canaria del Cambio Climático. Vamos a trabajar con nuestro sector cultural. Escuchaba a algunos candidatos hablar de las producciones cinematográficas y luego aprobar y apoyar el REF de Baleares que se cargan todas las bonificaciones y desaparece nuestro sector audiovisual. Van allí, les dice que lo van a apoyar y sin embargo luego apoyan o también apoyemos el Partido Socialista que han puesto un límite del 15% como mínimo el impuesto de sociedades para poder desgrabar cargándose todo nuestro régimen fiscal. Son casi 400 páginas de programa. No quiero detallarlas todas una a una. Creo que a lo mejor ahora ustedes quieren preguntar y tienen a todos los candidatos, nos tienen a todos a disposición. Pero si tuviésemos que resumir ese programa electoral que lo firmamos con el contrato que firmamos con Canarias es que el eje principal de la acción política de todos los hombres y mujeres que estamos hoy aquí y que vamos a hacer honor a nuestra palabra en todas y cada una de las instituciones son los derechos de los canarios. Vamos a luchar por nuestros derechos porque son nuestros derechos. No son regalos, no somos mendicantes, no somos victimistas. Estamos reclamando lo que en justicia le corresponde a este pueblo para poder labrar su futuro. Y el futuro no de los que estamos hoy aquí, que tenemos cierta edad, sino el futuro de nuestros hijos y nuestros dietos. Luego, el eje principal de nuestro programa electoral es la lucha por los derechos de todos los canarios.